¿Qué tal mi gente? Vuelve gran hermano tal y como lo conocimos. No, no está confirmado en ningún sitio, pero yo creo que no hace falta, ¿no? De todos modos, voy a poneros, vamos a leer un artículo de la otra TV, en la cual creo que ya Francisco lo deja claro. No van a recurrir la sentencia, al final Telecinco se ha ido de rosita, Mediaset se ha ido de rosita, solo ha sido Zeppelin la que a modo subsidiario en tal caso de que José María no paguen, pagará esos 1.000 euros que son irrisorios, con lo cual si el daño lo ha hecho Zeppelin, en teoría aquí al final las sentencias son las que hablan, si Zeppelin es la culpable y Telecinco y Mediaset se lava las manos, ¿qué pasa? Pues que vuelve gran hermano, es el buque insignia de los reality, por más que queramos, era el buque insignia, sobre todo aquel último GH VIP cuando sucedió todo el tema este de Carlota Prado que volvió a suscitar otra vez, que los anunciantes se retirasen y demás, estaban teniendo las mejores cuotas de pantalla de la historia, justo cuando más plataformas digitales también teníamos, también os digo, o sea que era realmente complicado conseguir esto, así que por eso no lo van a recurrir, aparte, ¿qué van a recurrir? 1.000 euros de Zeppelin, no tienen nada que recurrir, pero bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho Francisco Rodríguez, como sabéis, especialista y colaborador de varios canales de YouTube, entre otros el mío, que esperemos tenerlo aquí esta semanita. Los motivos por los que la productora Zeppelin ni el condenado recurrirán la sentencia de abuso a Carlota Prado, este pasado lunes el juzgado de lo penal número 18 de Madrid condenaba a José María López a 15 meses de prisión por abusar sexualmente de Carlota Prado durante la emisión del reality GH Revolution en 2017, la magistrada también condenaba a la productora Zeppelin y a la aseguradora de la misma Shop European Group a pagar una indemnización de 1.000 euros a la víctima por el daño moral ocasionado al haberle mostrado las imágenes de su propio abuso en pleno directo junto al resto de la audiencia del programa. Tras el último movimiento de Gran Hermano y Mediaset, tras esta sentencia se ha comenzado a ver las intenciones de la cadena de Fuencarral y es que al parecer el arma más fuerte con la que cuenta Mediaset para salvar las pérdidas de audiencia sería Gran Hermano y como ahora mismo no están sobrantes no pueden estirar el chicle que es a lo que vamos. Como ahora no le sobra audiencia, todo lo contrario, Superviviente es verdad que ahora mismo le está salvando un poco las castañas del fuego en términos generales pero que realmente Antena 3 sigue por delante pero que bueno digamos que no lo ha terminado de hundir gracias a que Superviviente está yendo bien pero Superviviente le quedan dos meses como mucho entonces ¿qué van a hacer a partir de septiembre? Que digamos que es cuando empieza lo complicado pues le gustaría a ellos tener un Gran Hermano Anónimo seguramente un Gran Hermano VIP o un Gran Hermano VIP y un Gran Hermano Duo y tener durante seis meses dos grandes reality aparte del de Superviviente que para esta fecha digamos seguramente se atrasaría si emitieran dos grandes hermanos de tres meses, tres meses y medio cada uno porque seguramente irían bien pero claro ahora ya nadie le puede achacar oye pero es que los anunciantes os tenéis que echar para atrás no, en el cinco y media se han sido, se han ido de rosita ahora mismo no le pueden decir ni pío ni la gente ni las redes sociales ¿por qué? pues porque la sentencia está ahí ¿ha sido Zeppelin? no hay ningún problema no la va a ser Zeppelin, la va a ser otra productora y es con lo que jugamos ¿no? no sé si en The Mall se había ofrecido que era la anterior, en fin, hay varias productoras que lo podían hacer perfectamente con lo cual entiendo que va a volver, va a volver ha sido un debate en el canal de Antonio David Flores en el que se encuentra el malagueño acompañado del que fuera abogado de Carlota Prado Santiago Marín Serrano y un especialista que ha seguido este caso desde su inicio Francisco Rodríguez donde han puesto sobre la mesa cuál sería el motivo por el que no interesaría recurrir el caso el arma con la que cuenta Mediaset para recuperar la audiencia perdida y desde la cadena de Fuencarral estaban esperando la sentencia para pronunciarse y comenzar a trabajar de nuevo en este formato y cito palabras textuales por eso digo Francisco que creo que es prácticamente imposible porque se trata de dinero que el chaval vaya a recurrir ningún tipo de sentencia no es mucho dinero incluso para, insisto, una persona de a pie es verdad que pagándolo poquito a poco es algo a lo que se puede pagar estamos hablando de 6.000 euros, no de 60.000 con lo cual es algo que aunque le venga muy mal al chaval entiendo que estos años estaría trabajando a sabiendas que le puede caer una condena civil de X miles de euros, me imagino que estaría un poco previsto de esto y aparte que insisto que no tiene por qué pagarlo ya todo de golpe seguramente le podrán poner unos plazos y mientras que vaya pagando no va a tener ningún tipo de problema en ese sentido la pena de cárcel si no tiene antecedente al no llegar a los dos años y un día pues no irá a la cárcel tampoco o sea es que es lamentable al final esto se acaba aquí hay una sentencia en primera instancia no se recurre por ninguna de las partes y en septiembre entra Gran Hermano porque no nos olvidemos que si se recurre se dilata de nuevo del procedimiento y Gran Hermano no vuelve en un momento que es crucial para Telecinco es decir, se atrasaría porque hasta que no acabe todo el procedimiento sería atrasarlo, atrasarlo, atrasarlo y lo que están deseando es que salga ya la sentencia porque sabían que Telecinco y Media 6 en este caso iban a ser esculpadas dado que es Zeppelin la productora encargada de ello que puede tener repercusión porque la productora trabaja para Telecinco pero sí, yo entiendo aquí que Telecinco también ha cometido errores es la que tendría que haber pedido disculpas es la que tendría que haber asistido a Carlota Prado por supuesto que ha tenido pero bueno, la jueza en este caso no la ha creído así y tenemos que aguantarnos es que no hay otra, ¿no? bueno, tenemos que aguantarnos Carlota Prado por lo visto va a poner otra demanda por, digamos, la ausencia de acoso y socorro de la noche del 3 de noviembre al 4 de noviembre de aquel año, del 17 esto se acaba aquí hay una sentencia en primera instancia no se recurre por ninguna de las partes y en septiembre entra Gran Hermano como decía porque no nos olvidemos que si se recurre se dilata de nuevo el procedimiento y Gran Hermano no vuelve en un momento que es crucial para Telecinco volver a recuperar audiencia y a pesar de los pesares lo que necesitan es volver a tener un programa que dé audiencia y volver a estar ahí con esos números y pelear por la competencia que ahora mismo está muy lejos, ¿no? apunta Antonio David ante la afirmación de los dos profesionales presentes como os digo, el abogado de Carlota Prado que estaba presente y el propio Francisco afirmando que llevaba razón Antonio David y que esto va a ser así, tal cual con lo cual, pues bueno septiembre al que le guste Gran Hermano y lo tendrá seguramente sea versión VIP que es la que mejor funcionó que fue la última histórica lo del Gran Hermano Anónimo quizás ya esto es una teoría mía, ¿vale? quizás si el Gran Hermano VIP va muy bien, muy bien, muy bien seguramente se atreverían con un Gran Hermano Anónimo y dejarían ya la chorrada de estos realities de Secretory y estas tonterías de pesadilla en el paraíso este tipo de realities que no han funcionado y no entiendo cómo han emitido una primera edición de algo que sabe que no iba a funcionar y ya más a mi favor una segunda, ¿no? no lo entendí pero bueno hasta aquí el artículo me gustaría que dejaseis vuestro comentario qué opináis sobre un nuevo regreso de Gran Hermano porque claro aquí hay dos aristas aquí hay ahora dos formas de verlo hay gente que se pregunta bueno vemos Gran Hermano a sabiendas de todo el daño que han hecho en los últimos años y a Carlota Prado vamos a quitar el tema desde el documental, ¿vale? vamos a aceptarlo en el caso de Carlota Prado sin haber pedido perdón en condiciones Telecinco y ni Zeppelin ni Telecinco en condiciones sin haberle asesorado sin oye se puede hacer a día de hoy tarde mal seguramente pero se puede hacer a día de hoy Telecinco es decir mira cometimos el error en su momento de que nos pusimos a defender a Zeppelin de escurrir un poco el bulto y al final la que ha sufrido es verdad que le intentamos comprar con dinero pero bueno esos fueron los anteriores ahora nosotros los que mandamos pues pedimos disculpas queremos que hacer justicia todo lo que necesites Carlota Prado estás con nosotros creo que algo así sí que es lo que espera la gente no sé si vosotros pensáis que gran hermano una vez que volviera en septiembre ya sea en versión VIP o en anónimo o en dúo creéis que va a funcionar o la gente va a seguir castigando pese a que los anunciantes sigan porque ya evidentemente Telecinco se lava las manos y no va a ser Zeppelin la que la que abra el concurso sino otra productora con lo cual no habría ningún impedimento con respecto a los anunciantes ¿creéis que va a funcionar ese gran hermano o que por no pedir perdón en condiciones públicamente se le va a seguir haciendo un poco el vacío y va a tener más o menos las mismas audiencias que Superviviente que bueno no están mal pero no es a lo que estábamos acostumbrados con gran hermano VIP y sobre todo la última que ha rozado a los 4 millones de espectadores en algunas galas ¿no? dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!